El centro de día está puesto en funcionamiento, que es lo que vino el señor ministro Olivieri hace poco a poner en funcionamiento justamente. No está inaugurado, pero sí, ya estamos trabajando en la parte de acción social, con Pamela, Ariel, se involucran distintas direcciones, la dirección de emprendedores y la dirección de programas y proyectos, con Silvina, Clara Rodríguez, así que con ellas estamos avanzando. Esto es lo que me terminás de decir, los talleres de roticería y talleres de pintura. De pintura, de reciclaje. Qué lindo, ¿no?, que lo tienen prácticamente a pleno. Sí, esa es la idea. O sea, también con el Ministerio de Coordinación es uno de los canales que hay que continuar y que vamos a tener el apoyo. Hoy por hoy decidimos dar comienzo nosotros con el municipio, con profesores de acá, de la misma localidad. Exactamente. Veíamos hoy una señora, también nos decía Clara, estábamos hablando con ella, también ahora llegamos con Pamela, que también tienen un especialista, va a atender ahí en el lugar. Sí, sí, una psicóloga. Exactamente. Exactamente. Si ella viene una vez a la semana, estos talleres van a durar tres meses, si Dios quiere. Finalizados esos dos talleres, se va a dar comienzo con dos más. Todavía no me pasaron Silvina y Clara hacia qué emprendimientos quieren enfocar, pero esa es la idea, durante este año avanzar con talleres justamente en ese lugar. Decías también, el apoyo de la municipalidad con los materiales que haga falta, la verdad que la gente muy, muy contenta, ¿no? Sí, me imagino. Las chicas estaban muy contentas, tuvieron muchos inscriptos y bueno, mientras sea el bien para la juventud o para las personas que quieran aprender y enfocarse en algún emprendimiento, bienvenido sea y esa es la idea de acompañarnos. Tú eres, estamos recorriendo también, veíamos por el Departamento de Caminos lo que es el tema de alumbrado, las columnas y otras obras más que muy importantes, ¿no? Que está para el pueblo, ¿no? Sí, 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 estamos con la obra de 2.000 metros de iluminación sobre la calle Ismeldo Barrio, que justamente termina en el barrio de Viviendas Oñón de Ibe 1 y 2, que están próximas a inaugurarse. Como te contaba, estamos iluminando, avanzando con la obra de iluminación en esa calle, en la calle Teniente Ibañe y después otras calles vecinales, son un total de 2.000 metros lineales de iluminación. Estamos trabajando en eso y ya creo que falta muy poco, solamente el cableado y la puesta de los artefactos. Estamos mirando también, seguimos recorriendo y estamos viendo lo que es la parte de las alcantarillas, ¿no es cierto?, y los desagües principales, ¿no es cierto?, que va a desagüar, en este caso cuando haga lluvia. Estamos mirando uno muy cerca de acá. Sí, sí, sí. Muy lindo, ¿eh? Sí, se está trabajando en eso. Es una obra muy grande. Exactamente, estamos mirando, es muy grande. Son muchos metros, son los desagües principales de la localidad. Y eso conecta desagües en el barranca. Exactamente, sí. Conectan a todo, termina al arroyo 15 y ese arroyo conecta al... Desemboca en el barranca. Desemboca en el barranca. Bueno, esa es la idea, seguir avanzando durante el año con esos desagües. Hay un canal principal que es el doble más grande de lo que vos estuviste mirando. Son, creo que son prácticamente mil metros más de esa magnitud, de dos metros de ancho. Pero bueno, vamos a ir avanzando a medida que... De a poco y en lo que más podemos, lo más rápido posible. Hablando de avanzando también, en el día de mañana se va a estar ya culminando, nos contaba también el director de Obras de Servicios Públicos, con el tramo que está faltando del pavimento para conectar, digamos, la avenida Mancini, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros hemos comenzado desde el inicio de la avenida, son mil metros hasta la escuela secundaria. Son una obra que lo venimos realizando con el gobierno de la provincia, con el gobernador Gustavo Valdés, quien nos viene ayudando económicamente para la compra del hormigón, justamente. Y todo lo que es manos de obra, movimientos maquinarias, todo eso se nos encargamos nosotros en el municipio. Pero la mano grande que él nos da es la compra del hormigón, que hoy por hoy sale mucho dinero. Exactamente, ¿no? Sí. Si Dios quiere, mañana estaríamos completando el tramo hasta la escuela secundaria. Qué lindo, ¿no? La verdad que estamos, recién decíamos, el crecimiento que está teniendo Libertador, la verdad que es muy bueno, y va quedando un pueblo ya al lado, ¿no es cierto? Va quedando un pueblo muy lindo, de tanto el que viene a Libertador se encuentra con un Libertador muy lindo, ¿no? Bueno, te agradezco desde ya, y sí, es lo que normalmente nos manifiestan mucha gente, más aún cuando son los que vienen a visitarnos, ¿no es cierto? ¿Están mejorando la plaza también? ¿Van a mejorar con el tema de iluminación? Sí, la plaza se está mejorando, la última lluvia de mucho caudal ha dañado mucho lo que es la parte eléctrica subterránea, tuvimos mucho inconveniente, también es una plaza muy grande, vos viste el tamaño de la plaza que tenemos, si no me equivoco, de 200 metros por 100, entonces eso es un mantenimiento importante, y se ha tomado la decisión de avanzar y hacer una renovación completa de lo que es el cableado subterráneo, y toda la parte de la iluminación, todo lo que es pintura en general, una cabina de la parte eléctrica, para que se resguarde bien del clima, en fin, se está avanzando con un buen trabajo, creo, con especialistas en la parte de electricidad, y si Dios quiere va a quedar muy lindo. Qué lindo, ¿no? Y por último, no te puedo dejar de preguntar, con respecto al club de Ronda Estrada, está muy lindo el parqué, lo que ves adentro, seguramente se va a ampliar a futuro eso, y bueno, va a quedar una cancha de básquet espectacular, como está quedando, ¿no? Sí, la verdad que está muy lindo, ya hemos recibido las felicitaciones de parte de las autoridades del gobierno de la provincia. Seguramente van a ir inauguradas, ¿no? Y claro, sí, 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 creemos que sí, que ojalá y Dios quiera que dentro de pronto también, más allá de que aún están faltando algunas cosas, nosotros desde el municipio, ahora hemos adquirido lo que es la parte de jirafas, para el básquet, con un valor importante, estamos avanzando con el municipio ahora, todo lo que es el pintado, todo lo que es la parte de tribuna, la parte de escalera, así que estamos invirtiendo para Verón de Astrada, en lo que tenga que ver con, todo lo que tenga que ver con lo que se pueda disfrutar en la cancha de parquet, no solamente el básquet, también tenemos futsal, eso se va a ir viviendo, y así que eso es, hoy por hoy estamos también enfocados en darle una mano nuevamente a Verón de Astrada, a quien siempre estamos dando el aporte económico, invirtiendo en ese lugar para que puedan disfrutar la juventud del pueblo.